Bueno, estamos en la estación Bresas de Mayo. Este sistema lo construyó Liner Roadways, una empresa italiana, el sistema. Lo otro, la estructura física lo hizo el Conalvías. ¿Se ha montado antes en esto? No, nunca. Ah, sí? Bueno. Esa es la vuelta al diablo, la que ustedes ven allá. Venimos de allá abajo. Hemos caminado toda esta parte que es cuando yo voy llevando la cámara. Miren la casa de la Lerra Yaqueline. Es la cascada que le dio el nombre a Siloé, mírala allá. Y esta es la casa de la Lerra Yaqueline acá. La esquina acá. La bandera de Colombia, aquí donde están los niños y esas señoras, miren. Allá, miren, allá. ¿Sí la ven? ¿Allá? Esa es la casa donde se le dio la Lerra Yaqueline. ¡Calmate! No me preocupes, esto no pasa nada. Esa es la casa que les decía, la que está arriba, mira. ¿Y la cascada es esa o...? No se asuste que no pasa nada. A usted hay que darle un golpecito en la rodilla y ya. ¡Ya! ¡Ah, no, pida, pa' favor! ¿No es que vas a ser mío? Esa es la chupeta. ¡Ay, no, Andrés, está tequito! El sistema sanitario de los otros baños se hacía a cielo abierto. Y cuando pusieron la chupeta... Bueno, esa es la capilla de San Ramón. Ahí va a estar el monumento contra la opresión. ¿Cuál es la casa del papacito de chupeta? No sé por qué es que sueña. Allá arriba. Como así que era la casa de chupeta. ¡Dávene! ¿Esa? Sí. Esta es la capilla de San Ramón o Nato, donde el M19 tenía su parte artística con el teatro La Gaitana. Un grupo cultural, La Gaitana. ¡Ay, chile! ¿Qué tal les ha parecido el viaje hasta hoy? Tenía un espectacular. ¡Súper! ¿Entonces tenías miedo antes de venir por acá si lo ves? No. Ah, bueno. Yo antes quería conocer. ¿Verdad? Yo quería montar en mi notable. Sí, siempre todo el mundo quiere montarse en esto, pero primero tenemos que caminar con nosotros, para que conozcan un poco la historia. Es claro. Te preocupé, otro golpecito en la rodilla. No te preocupes, que... Ya llegamos a la primera parada. Esta es la estación llena.